Nos encontramos en Bella Vista, tan solo a 100 metros de la estación de ferrocarril, plena zona céntrica. Aquí es el lugar donde se llevó a cabo un robo. Estamos hablando de un local, con atención al público, que sufrió el robo de una persona que se hizo pasar por cliente, analizando el momento preciso para dar el golpe. En ese momento encara a la empleada y allí, bajo amenaza, le roba toda la recaudación de la caja. No obstante, y poco conforme con lo obtenido, el delincuente le pide que le lleven toda la ropa en una bolsa, alrededor de 12.000 pesos es lo que este vándalo se llevó del local. Todo en prendas de vestir totalmente nuevas. Estamos en presencia de un modus operandi, que se reitera en toda la región. Testigo de todo esto son los videos que quedan registrados en las cámaras de seguridad, donde se aprecia el momento preciso en que el ladrón da el golpe. Primeramente, haciéndose pasar por un cliente interesado en la mercadería, para luego, buscando el momento oportuno, dar así el golpe fatal. Las imágenes delatan a este individuo que quedó registrado en video. Este local, con salida a la calle, se encuentra a tan solo 100 metros de la estación, en pleno centro, en la calle Muan, esquina Piñero, en Bellavista. Gracias. Gracias.